Oigan los tambores Anuncia que la cumbia ya llego Y una vela en la mano traigo yo Yo quiero que bailes todo Yo quiero que tu bailes Que bailes todo Pero que bailes todo Que bailes todo Pero que goce todo Que bailes todo Que lo goce todo Que bailes todo Pero yo quiero que lo goce todo Que bailes todo Pero que lo goce todo Que bailes 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 todo Oigan miren yo quiero que lo bailes Que bailes todo Pero que goce todo Que bailes todo Que bailes todo Que bailes todo Que la vea y le doce Oye, que va a contar con esta vez Allá voy a darme cuento